Ok, yo juraría que el Kentucky Fried Chicken que estaba atrás de mi No Como que no, como que estaba ahí ayer Pero, yo en realidad no tengo mucho que no pase por aquí O sea que no puedo estar hablando de tanta basura Estoy camino a Yo le dije ayer, UNICEF o no que se yo Algo me pidieron un favor para revisarlo Y después de ahí Les voy a decir lo que tengo después que salga de lo que tengo Porque si me va mal Se enteren ahí mismo y si me va bien, se enteren ahí mismo Pero es algo muy chulo Me alegro el día de ayer Y no se los dije por joder Para tener algo de que hablar hoy Buen día Déjenme llegar aquí Yo no sé si puedo grabar en realidad Es de UNICEF Aquí están ya, nos regaló gente famosa Carlos Durán Cuali Cuali Elvis Un abrazo Un abrazo Un abrazo Ese de Elvis Que amigo mío Yo necesito rambito Yo creo que él ha salido Pero no recuerdo Un abrazo 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 Puesto de asistente de vestuario Que no se necesita experiencia Y nada Y vamos a ver cómo me va Después yo le voy a hablar de eso Porque la gente siempre me pregunta Cómo uno puede conseguir trabajar en el cine Así que yo le voy a hablar de eso Un poco después Después que salga Hablamos ahora Ese es José el que me pela Chicos Como están viendo Al asistente de vestuario De una película nueva No les voy a decir el nombre de la película Porque no sé si puedo revelar nada Todavía no he hablado con Él o la directora Acerca de Qué tanto yo puedo Hablar de la película En mis vlogs Pero me contrataron Como asistente de vestuario Me tocó una persona Muy 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 organizada Lo cual es muy 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 chulo Yo voy a tener que poner en práctica Juegos de memoria Yo creo que Ella es bien Bien organizada Pero Pero Eh Bárbaro Pero sí Otra película Empieza como en una semana La preproducción Y dos semanas después de eso Empieza la producción O el rodaje O el rodaje Ya en el cine O sea que fuete Voy a trabajar por cinco semanas Y nada ¿Dónde vamos a dar? Estoy súper feliz Estaba muy preocupado por los trabajos Y lo lento que estaba mi Mi lista de trabajo fuera de O sea en el cine Estaba preocupado Pero el pueblo está rodando La vaina está rodando Pero el pueblo está rodando La vaina está rodando Oh 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 Perfecto A mí me gustaría que el primer contacto Sí sea contigo Como tú eres que lo conoce Y eso Hola Hola ¿Pues está bien mi amor? Un palet ¿Me va a mandar las sugerencias? Un palet Me va a mandar las sugerencias Y nosotros vemos Ya Yo le dije que lo que ella nos manda Es como una mujer Ya Porque eso no te quiere complicar Ella conoce al que tú le dijiste Entonces va a buscar Como personajes O personas Que como que concuerden ¿Qué pasa? Que salgas pájaro No me llames pájaro ¿Te ofende? Homófobo Estamos Estoy con Franky Poo Franky Poo Estamos buscando locación Para el corto Lo movimos una semana Aunque ya no es necesario Pero... Lo vamos a dejar una semana después No sé No sé Sí, ya lo vivimos con los cuantos No Sí, sí Porque en realidad no... Ah, verdad, exacto Exacto Lo... Lo movimos una semana Y... Estamos buscando locación Y estamos buscando locación Nos falta un actor Nada más de cinco Y estamos casi en eso ¿Aporta algo a la conversación, Frank Miris? Aporta algo a la conversación, Frank Miris Sí Si le ven la cara hinchada, Frank Miris Es porque él estaba cómodamente durmiendo Quedamos juntarnos a las cuatro Él me dijo a las cinco mejor Y se acostó a dormir Y ahora a las cinco que nos estamos juntando Me apago el teléfono Qué... No sé si lo está ocupado Exacto O te bloqueas Bloquear números No quiero recibir más ¿Qué hace esta persona? Estamos llamando el último octubre A ver, que creemos que ya lo tenemos Pero creemos también que él va a decir que no Y vamos a ver Wish us luck Tengo hambre Qué bueno Hay que tener el mono de dinero ¿Y quién va a ceder? El taco de cerdo ¿Te gusta, mamá? Esa mierda No quiero esa mierda Estoy muy cansado, pero no me puedo acostar ahora Tengo que esperar a las diez Más o menos Pobre el horario Pero el horario es jodido Entonces... Vamos a ver cuánto aguanto No creo que edite hoy Después de esa noche no encontré como... Como que el internet había que resetearlo Yo no me quería parar No hice nada Me dormí Me levanté a las dos y pico de la mañana de nuevo Ahora mismo son como las cinco y casi las seis de la mañana Yo me la pasé en la computadora Organizando Agustón Que lo tuve que redistribuir Porque como conseguí trabajo Yo sé que no voy a poder grabar Los que son muy complicados Lo moví para después Estaba cambiando el botellín de agua Me cayó arriba Tengo un dedo ahí Con un chin de coágulo Pero... Nada... Ustedes vieron lo que pasó en Estados Unidos Super cool Que se puede casar ya En todos los estados Esperando A ver cuándo pase aquí Y... Yo les iba a decir algo Alan Figuereo Alan... De... De Coworking Porque en Coworking hace mucho frío Últimamente aquí en el país Está haciendo un calor horrible Pero ya andaba con el abrigo Porque yo sé que ahí hace mucho frío No que yo estoy loco Y hoy voy a grabar Creo que de hecho Si termino el guión que estoy haciendo de los haitianos Voy a grabarlos ahí mismo Si no como quiera tengo unos cuantos videos que tengo que grabar Que no los había hecho por falta de organización O el día con el sueño y eso Que todavía no lo he arreglado Porque miren como me dormía anoche Y me levanté a las 2 de la mañana De nuevo Y... Super feliz Hoy fue un día Super bueno, verdad No lo puedo quejar Bien en UNICEF Bien con trabajo Bien con lo de la legalización del matrimonio genio Y esto es... Nada... Esto es un relajo Que me haya caído un botellón ahí Y... Nada... A esperar que mañana para sacar esta Que está allí Acostado Y pásenla bien Bye